Ya comenzaron con los trabajos para componer la carpeta asfáltica del Boulevard Plante de Tuxtepec, sin duda una de las arterias más transitadas. Los vecinos saben de la problemática, cada año las condiciones de la avenida son muy peligrosas, los accidentes han cobrado varias víctimas. En el caso de los motociclistas y bicicletas, corren un alto riesgo cuando el tránsito vehicular está muy cargado. Aquí es prácticamente un poquito, hay puntos, no todos los boulevards están en el proyecto, pero aquí es bastante. Porque es un tipo de la misma, si te quita todo el tipo de cámaras. Prácticamente sí es, es un tránsito bastante pesado y realmente porque también tenemos secuelas importantes aquí dentro, que afortunadamente tiene que pasar el boulevard. Y también, pues, el paso que se va a hacer bastante grande aquí realmente y pues la fuerza muscular que también es bastante, ¿no? Por eso es que es necesario también la rehabilitación de este boulevard y sobre todo los pernos buenos señalamientos. Si los vecinos han escuchado que quieren que se levante toda la carpeta, pues prácticamente tiene que hacer la licitación de los vecinos. Los trabajos deben de ser de calidad y no tapar hoyos como lo hace la empresa Capsa, señala. Prácticamente sí, porque la temporada de lluvia se estaban iniciando, pero también los boulevards no se les da mantenimiento consecutivo, ¿no? Y prácticamente por eso sí creo que también se hacen este tipo de limites, prácticamente no compartan bien el terreno, ¿no? Con imágenes de Abinadí García, reportó Samuel Castro.